Venimos del restaurante Lantique Molido y de Kona. Primero que nada os marcharemos un arroz hecho solo de cebolla, ¿vale? Cebolla y ortigas de mar, para que entendáis un poquito, porque con dos productos os sale un arroz magnífico, ¿de acuerdo? Lo que hacemos primero es pochar esa cebolla muy lentamente, durante muchas horas y desde ahí hacemos ese sofrito, ¿de acuerdo? Por otro lado, lo que tenemos es las ortigas de mar aquí. Estas son ortigas de mar, ¿vale? Las ortigas de mar nosotros le llamamos el chocolate del mar, porque llevan tanta proteína que nos sacan tanta albúmina que lo que hacen es que coagulen y cuando los tiramos sobre algo frío queda como una lámina muy fina, ¿vale? Que parece un chocolate, ¿de acuerdo? Y encima lo que tiene es toda esa intensidad del Mediterráneo, de nuestro delta, de nuestra zona. Las limpiamos bien de pedrecitas y tal, las ponemos con 800 gramos de ortigas, 200 de aceite de oliva y las ponemos encima de una plancha de inducción. Cada vez se coagula, turbinamos y así lo hacemos cuatro o cinco veces. Vamos a marchar el arroz. Hemos puesto medio kilo de arroz, de la cebolla, también hacemos ese caldo de cebolla oscuro, ¿vale? Bien reducido, ¿sí? ¿De acuerdo? Como siempre trabajamos con fondos tan oscuros, ¿vale? Le aportaremos la parte de agua, porque si aportásemos todo eso tendría muchos sabores, muchos salinos, ¿de acuerdo? Y yo el arroz siempre lo hago a ojo, ni medidas ni nada. Tal como lo veo, lo voy cocinando, ¿de acuerdo? No soy de deciros, mira, la cantidad por tres. Tenemos un amor ahí, que nos vamos conociendo y nos hemos conocido durante muchos años y ahí voy. Mira, fijaros, ¿vale? Lo que os decía, si tenemos una plancha en frío, ¿vale? O que no sea plancha en frío, lo que podemos hacer es moldear la ortiga de mar, como vosotros queráis, ¿de acuerdo? Y quedan como esas pequeñas láminas, ¿vale? De ortiga de mar, ¿sí? ¿Ok? Como lleva tanta proteína y tal, pues, mira, es súper curioso, ¿no? Aparte, ¿vale? Se rompe, se deshace, ¿vale? Se ha llevado un poquito de gelatina, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y lo que hacemos es el siguiente. En la sala, cogemos esto y le decimos, presentamos el arroz, lo que hacemos es, emplatamos este arroz en sala, presentamos este arroz ahí y le decimos al cliente, salimos con una plancha de frío, ponemos la placa y ya verás, Andrea, que con el soplete deshacemos esa placa de frío y decimos al cliente que él mismo se risotee el arroz con las ortiguillas de mar, ¿de acuerdo? Fíjense, ¿vale? Tienen un arroz ya al cual se risotea y nada, ha sido un placer, ¿vale? Y muchas gracias por estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!